Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Ya vamos a hablar en un ratito de lo que está pasando con España y el presidente Milley, que estuvo en el Yaraf, y acaba de decir, lo tengo a Pedrito Matchpoint, al presidente español, Pedro Sánchez, un conflicto que parece escalar, pero que además genera esta cuestión donde el presidente se ha tomado esto como una cuestión personal y acelera en todas las curvas y sigue a fondo cuando están todos sorprendidos, el establishment económico argentino, español, todos están viendo con mucha atención qué ha sucedido acá, que el presidente sigue acelerando en una cuestión partidaria dentro de España, después de participar en la cumbre de Vox. Pero vamos a arrancar con lo que ha pasado hoy, que se ha movido por segundo día consecutivo el dólar blue y el dólar financiero, el MEP y el contado con liquidación. El dólar blue subió poco más de 5% y el dólar MEP, ahí están viendo, subió también 5% el dólar financiero, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. Si uno toma los últimos 10 días, entre la semana pasada y los dos primeros días de esta semana, bueno, hay una suba del dólar blue de más del 20%, de 1.000 a 1.200 pesos, hoy cerró 1.230 pesos, y otro tanto, un poquito menos, 18-19%, los dólares financieros. Y la pregunta es, ¿qué está sucediendo? Y lo que está sucediendo es que el gobierno la semana pasada forzó al máximo la baja de la tasa de interés, la remuneración de los pesos en el sistema financiero. Bajó la tasa de interés al 40%, la tasa de interés de los pases, que es lo que paga el Banco Central o los bancos, los bancos se dan vuelta y le pagan una tasa de interés menor a los depositantes en plazo fijo. Hoy la tasa de interés de plazo fijo está por debajo del 3% mensual. Algunos bancos pagan 2.8, 2.7. Entonces, la impresión es que tanto ahorristas que estaban en plazo fijo en pesos o que estaban con pesos en cuentas remuneradas en los bancos o en las billeteras virtuales, es decir, ya sea mercado pago u otras cuentas remuneradas dentro de los bancos, lo que se llaman fondo común de inversión en pesos de disponibilidad inmediata, es decir, ponían los pesitos ahí y lo podían retirar en cualquier momento del mes para gastarlo, bueno, eso está pagando incluso una tasa de interés menor que la de plazo fijo, 2.5, 2.3% mensual. Y ante esa situación, el ahorrista ya venía perdiendo frente a la inflación, que es la licuación que vienen haciendo Caputo y Milley de los pasivos remunerados del Banco Central, de lo que se llaman los pases, y a su vez es la licuación de los ahorros en plazo fijo, en términos inflacionarios, es decir, si alguien hacía en cualquier momento de estos últimos 3 o 4 meses un plazo fijo, cuando vencía el plazo fijo a final de mes, compraba menos con ese plazo fijo de lo que compraba a principio de mes, porque la tasa de interés era real negativa, es decir, iba por debajo de la inflación. Pero a fin de mes, el ahorrista miraba el dólar, el dólar había quedado totalmente quieto, planchado, y tenía una ganancia en dólares, es decir, su ahorro se había incrementado en dólares. Lo que está pasando en estos últimos 10 días es que con estas subas del dólar, ya no da para estar especulando de tener los pesitos en el plazo fijo, porque ahora el ahorrista de plazo fijo pierde frente a la inflación, en su poder de compra, con su ahorro está desahorrando en el banco, y pierde frente al dólar. Para que se hagan una idea, la suba hoy del MEP o del dólar blue 5% en un día es lo que paga un plazo fijo casi en dos meses. El 20% o 22% de suba del dólar blue las últimas dos semanas es lo que paga un plazo fijo, bueno, mirando hacia adelante, en más de seis meses. Entonces, bueno, hay que ver con atención. Obviamente el dólar había quedado muy atrasado, por eso la Argentina ha tenido prácticamente 100% de inflación en dólares desde diciembre, es decir, el dólar libre o el dólar financiero totalmente planchado y la inflación que ha sido de 100% en cinco meses. Es decir que, si uno mira lo que está pasando con una Argentina que se había vuelto muy cara en dólares, bueno, la suba del blue o la suba de los dólares financieros no es hoy visto en la foto para alarmar. Es más, en algún momento tenía que reacomodarse. Bueno, puede ser que todos los precios de la Argentina subieran y que el dólar quedara totalmente planchado, entre otras cosas porque el gobierno está manipulando ese dólar financiero, que es el dólar contado con liquidación, con restricciones por el lado de la demanda y poniéndole 1.200, 1.400 millones de dólares mensuales por el lado de la oferta. Ahí se liquida el 20% de las exportaciones. En este contexto habló hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, referido al CEPO, ahora van a ver, en una cumbre de financistas, en la cual participó también como cierre de la jornada Javier Milei. Pero miren lo que decía el ministro de Economía, Luis Caputo. Es exactamente así. Con el CEPO no nos ponemos una meta de fecha, no. Siempre pensamos que se tendrían que cumplir cuatro cosas, cuatro requisitos. Uno, por supuesto, el ancla fiscal, eso es requisito número uno. Dos, teníamos que normalizar flujo, teníamos que normalizar stock. Y por último, teníamos que tener una relación, digamos, razonable entre lo que es reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las cuatro cosas que nosotros nos fijamos. Por eso se podía resumir también con el sanear el balance del Banco Central. Entonces, de esas cuatro cosas, la realidad es que, o sea, lejísimos de haber estado dadas. Y esto hay que entenderlo porque todavía se pregunta hoy. Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta. O sea, eso es una tontería realmente. Y todos los que dicen, bueno, ¿por qué no sacaron el CEPO el día uno? O sea, es toda una cirugía mayor esto. Si hubiéramos sacado el CEPO el día uno, hubiera sido una calamidad. Si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre. Si lo hubiéramos sacado en febrero, hubiera sido bastante desastre. Si lo hubiéramos sacado en marzo, hubiera estado muy mal. Si lo hubiéramos sacado en abril, hubiera estado mal. Si lo sacáramos hoy, sería inapropiado, diría yo. Entonces, pasamos de una calamidad a algo inapropiado. Bueno, la conclusión está clara. No va a sacar el CEPO, digamos, en el corto plazo. Porque considera el Ministro de Economía que es inapropiado. Ojo, porque todo lo que plantean es, bueno, sin CEPO no van a venir inversiones a la Argentina. Sin inversiones la recuperación va a ser más lenta. Hoy salió, de hecho, en esa misma jornada financiera, estaba por videoconferencia, Domingo Felipe Cavallo, el ex Ministro de Economía, que era alguien muy cercano a Javier Milley. De hecho, Milley lo ha elogiado con el mejor Ministro de Economía de la historia. Como ha dicho que Menem ha sido el mejor presidente de la historia argentina reciente. Y Cavallo, de nuevo, vuelve a decirle a Milley que es necesario un mercado libre para el dólar financiero. Que hoy no es un mercado libre, que es un mercado que está intervenido, que el FMI en junio no va a dejar que el gobierno siga vendiendo el 20% de las exportaciones, 1.400, 1.200 millones de dólares por mes en ese dólar financiero, y que es mejor salir rápido del CEPO al dólar financiero. Y, de hecho, fijémonos en la frase de lo que dice Cavallo, dice algo así como desdoblar el mercado cambiario. Es decir, que Milley ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mí me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el CEPO para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales. Lo que está diciendo es, si a partir de junio o julio hay presión del FMI, mejor que todas las transacciones de bienes se liquiden en el mercado oficial, un dólar comercial más bajo, y que haya un dólar financiero libre. Un dólar que flote libremente y que, en todo caso, ahí se deriven todas las transacciones de servicio. Por ejemplo, la Argentina tiene exportaciones muy fuertes y que van a ser cada vez mayores, de economía del conocimiento, servicios profesionales, servicios de software y demás, que muchas se hacen en el mercado informal, porque hay CEPO y que si se liberara un dólar financiero, eso podría venir como oferta de dólares y equilibrar ese mercado financiero. Ojo porque, insisto, amigos de Milley, desde el punto de vista de los economistas, vienen advirtiéndole que es mejor anticiparse y tener una estrategia clara de qué hacer con el mercado cambiario, no vaya a ser que en algún momento vuelvan las turbulencias en el mercado cambiario y el gobierno esté corriendo desde atrás. Después vamos a hablar un poquito de lo que dijo Milley hace instantes también respecto a la competencia de monedas y cómo eso, en la visión de Milley, termina en una dolarización. Hoy lo dijo con todas las letras, que la Argentina va a una dolarización endógena, no dispuesta por el gobierno, pero que va a ser el paso último de la competencia de monedas. cambio al tema España porque Milley tuvo declaraciones fuertes en su momento contra el presidente español, Pedro Sánchez, acusó a su esposa de corrupta y al propio presidente de España y ha subido la apuesta. Sí, la subió la apuesta en el mismo lugar donde Caputo veíamos lo que decía recién. Bueno, en ese mismo lugar, el presidente argentino redobló la apuesta contra el presidente del gobierno español y dijo esto. ¿Por qué era, digamos, de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Bueno, eso hoy está recorriendo. Mañana va a ser título de todos los diarios, ya lo es, de los portales españoles. Lo tengo match point a Pedrito. Es Pedro Sánchez, el presidente español. ¿Qué significará tenerlo match point? Esta lógica binaria del presidente en donde o doma o es derrotado, o se gana o se pierde, no hay término medio. En las relaciones internacionales no funciona así, en la política no funciona así. Pero, ¿qué será tenerlo match point al presidente del gobierno español? Que hay que decirlo, no pone en juego su cargo. Hay elecciones el 9 de julio en España, pero para el Parlamento Europeo, Pedro Sánchez va a seguir siendo el presidente del gobierno español. Pero, además, lo venimos diciendo que Pedro Sánchez ha utilizado esto y lo va a utilizar electoralmente y le viene como anillo al dedo todas las bravuconadas de mi ley porque de esa manera polariza con Vox, que es un partido político minoritario, la oposición, la ultraderecha, y ignora al Partido Popular que ganó las últimas elecciones y que muy probablemente vuelva a ganar las elecciones en España. Y para el presidente español casi es ideal, desde el punto de vista electoral, esta confrontación con mi ley. Vamos a sumar una ley que me parece muy interesante de Marcos Novaro. Marcos, gracias por sumarte al programa, el politólogo, porque Marcos planteó algo que me parece muy interesante, que es que mi ley quiere ser profeta global del liberalismo, del libertarismo a nivel mundial, antes que gestionar como presidente. ¿Cómo es esa idea? Buenas noches, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo están ustedes? Sí, digamos, yo creo que mi ley tiene una idea de desplegar su liderazgo como recurso también para el plano interno, digamos, instalarse a nivel internacional como una figura influyente, participar de la compulsa electoral en Europa es una aspiración, digamos, dentro de esta estrategia general. Vamos a ver cómo influye mi ley en la competencia entre los partidos europeos. Yo comparto las dudas que plantean recién ustedes respecto de que eso vaya a ser muy eficaz, digamos, pero de todos modos, mi ley, si llega a haber un crecimiento de la derecha dura, ultraderecha, como la queramos llamar, digamos, en España y en otros países europeos, mi ley va a decir esos votos son míos, digamos, esos votos a Pascal o Meloni o Orbán me los deben a mí. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo no es muy eficaz, digamos, el argumento de mi ley tiene un poder comunicacional importante, produce efecto en las redes, produce conversación, los medios españoles, como ustedes decían, están todos pendientes a ver cuál es el nuevo round de la batalla entre Sánchez y mi ley, digamos, esto es parte de su eficacia. Por otro lado, me parece que para mi ley esto es un modo de fortalecer también en la política doméstica, ¿no? Él vuelve de España y dice el león rugió, sacudí la estantería, miren, miren todo lo que estoy consiguiendo y anoche en una entrevista que le dio a Johnny Viale, él se la pasó enumerando todas las repercusiones que habían tenido su intervención en el acto de Vox. Esperamos un momento, Marco, justamente, mirá este fragmento que un poco plantea lo que vos decís, de que él hace una proyección personal, no como jefe de Estado, sino personal como divulgador mundial de las ideas libertarias. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. le guste a quien le guste. Y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Es decir, entonces, digo, es otra liga, o sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, donde yo voy, digamos, generó un terremoto. Bueno. Muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Él está más allá de ser presidente, digamos, donde tiene que interactuar con políticos de la democracia argentina que son liliputienses, digamos, son pigmeos, digamos, de baja estatura desde el punto de vista intelectual, ¿no? Eso es lo que plantea el presidente. Lo menos que les dice es liliputienses porque después les dice cucarachas, agregó otros calificativos peores, digamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? Sí, digamos, si uno lo pone en el terreno doméstico, uno dice, bueno, tiene muchas dificultades para mover al Congreso, mover la negociación con los gobernadores, está demorada la ley base de nuevo, no pudo avanzar con el pacto de mayo, ya no va a ser pacto de mayo, ya no existe más como tal, ¿no te vendría que ser más modesto? Bueno, yo creo que para muchos votantes argentinos, digamos, estas aspiraciones de mi ley son un poco reparadoras, ¿no? Es este país que se ha ido achicando que es cada vez más insignificante, mi ley nos muestra una forma de volver a ser influyentes, digamos, ¿no? Mira el premio que tiene el tipo que es audaz, que va al mundo y lo conquista, digamos, Acompañemos esto porque la alternativa es sentirnos el último orejón del tarro, ¿no? Entonces, la verdad es que puede ser muy tentador, como apuesta, me parece que hay que darle cierta chance, digamos, no porque a mí me guste, sinceramente, a mí toda esta cuestión de la batalla cultural me parece bastante espantosa, basta escuchar las palabras no tanto de mi ley, sino como de su secretario de culto que habló en el mismo acto en Madrid que hay que terminar con el divorcio, en contra del divorcio, digamos, todo, volver al siglo XIV, más o menos, un primitivismo ideológico brutal, eso es muy desagradable, muy irritante y el estilo de mi ley para mucha gente puede ser muy molesto, pero yo encuentro sintonía entre esto y lo que hacía Menem cuando se, Menem también jugaba este tipo de partidos, decía, yo soy de otra liga, yo me pongo a jugar al básquet con tipos que miden dos metros veinte y me saco una foto con pantaloncitos cortos, eso es ser audaz, eso es sintonizar con la gente, los políticos formales que están de traje como Alfonsín y todo, son la vieja política que yo voy a dejar atrás y a mi ley le funcionó y creo que hay que hay que tomárselo en serio, digamos, no porque a uno le guste, sino porque me parece que esto puede funcionar. Marcos, gracias, muy amable, ahí está Marco Novaro, gracias, interesante el planteo que dice, le pone racionalidad atrás, dice esto, le sirve incluso en la política doméstica. Sí, porque claramente estamos hablando de esto desde el domingo a la tarde cuando mi ley hace el discurso que hace ante la convención de Vox, ante esa festividad de Vox y no estamos hablando de otras cosas que pasan en el país, en la economía, en una agenda que el gobierno no puede controlar y que además promete nuevos capítulos porque mañana probablemente España lo declare persona no grata a mi ley. Es una posibilidad. Eso que significa. Y que mi ley va a tener problemas si quiere volver a España, por ejemplo, que lo tiene previsto para el mes que viene, que le van a entregar un premio en un esos premios en un instituto en un instituto liberal, esos premios que se entregan entre amigos y hacia mediados, fines de junio, tiene previsto volver a España y ojo que puede complicarse. Ahí tenés al vocero español hablando de ese tema. Lo tenemos al vocero español cuando le preguntan pero y la Argentina pide que el que se tiene que disculpar es Pedro Sánchez. Fíjate en lo que respondió su vocero. Hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a mi ley por haberle llamado fascista, drogadicto o mal agentes del gobierno y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que es tan mal que mi ley critique a Begoña Gómez que está siendo investigada por un juzgado por corrupción cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Ahí en la Moncloa. Exactamente, y el periodista que le pregunta es uno de los también de ese tipo de periodistas. En España también hay grietas. Hay periodistas militantes de Pedro Sánchez, hay periodistas militantes de Vox, de la ultraderecha. Totalmente, y desde hace tiempo. Y esto fue lo que, esto lo generó este contrapunto que, insisto, va a continuar. Bien, en un rato vamos a hablar de lo que está pasando en Misiones. Atención, porque está todo el foco puesto en Misiones. Está el vicerector de la UBA, Emiliano Giacobiti, un dirigente político importante del radicalismo, aliado de Martín Lustó, pero contame lo que pasó hoy en términos de las universidades en la Cámara de Diputados. La oposición forzó y logró quórum para debatir una ley que le dé por norma el financiamiento según la inflación a las universidades nacionales. Hoy temprano por la mañana, Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunció que ayer el gobierno con el Consejo Interuniversitario Nacional había llegado a un acuerdo para que todas las universidades del país, todas las universidades nacionales, tengan un aumento del 270% en su presupuesto para el funcionamiento, el mismo porcentaje que la semana pasada había logrado la UBA. A pesar de este acuerdo, la Unión Surrivica Radical, Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y otros bloques más chicos, lograron el quórum para sesionar en diputados. Finalmente, la ley no se aprobó, no llegaron con los números, pero sí se emplazó al oficialismo a que la semana que viene traten las comisiones este proyecto de ley para que después si llegue al recinto primero en diputados y si se convierte en ley se entiende que están los números después pase al Senado. Gracias, Giacobiti, por venir. Dijo Adorni esta mañana el vocero presidencial la idea es que terminemos con la discusión con las universidades, el gobierno llegó a un acuerdo con las universidades. ¿Es así? Finalmente negociaron las universidades con el gobierno de mi ley. lo que pasó fue que el gobierno reconoció lo que antes no reconocía que es que existía un ajuste, que existía una diferencia muy pero muy grande en cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades que eso atentaba contra que muchas de las universidades puedan empezar el segundo cuatrimestre. La semana pasada fue la UBA, para nosotros eso fue muy importante porque el gobierno le reconoció eso a la Universidad de Buenos Aires no solamente ponernos contentos por la Universidad de Buenos Aires que vamos a poder empezar a funcionar de manera plena vale la pena recordar que la UBA había declarado la emergencia económica y esto hacía que se ahorren al máximo los recursos que generaba algunos trastornos para la cursada. ¿Hubo alguna negociación secundaria sectores del radicalismo el propio Lustó negociando fondos para las universidades o la Universidad de Buenos Aires a cambio de apoyo para la ley bases? No, no, lo que pasó es que hoy se cumple un mes de la marcha de la movilización social más importante de la que yo tengo uso de razón que fue la marcha de las universidades donde más de un millón de personas en todo el país salió a defender lo poco que entiende que funciona bien del Estado y que se había puesto en jaque. Por eso yo me puse muy contento cuando el gobierno sacó una resolución donde reconocía esto no solamente esto sino también los fondos para funcionar los hospitales que era otro de los problemas que había por la inflación Los hospitales universitarios Los hospitales universitarios ¿Por qué? Porque para nosotros era el principal paso que el principal paso es que el gobierno reconocía que había un ajuste o que se había producido una devaluación muy grande del presupuesto por la inflación y eso primero fue en la UBA pero eso iba a desencadenar obviamente que tenga que ser en el resto de las universidades y así es como lo anunció hoy el gobierno Eso es positivo es muy positivo y hay que reconocerlo también es cierto que es solo el 10% del presupuesto universitario el resto del presupuesto son los salarios los sueldos de los profesores y los no docentes que vienen perdiendo en cuanto al poder adquisitivo del salario desde diciembre desde el día de diciembre a hoy el 42% de ese poder adquisitivo Espérenme un segundito porque acaba de llegar un corte de mi ley hace instantes en el IAF con esta frase respecto a los proyectos al proyecto que se presentó hoy para ampliar por ley el presupuesto de las universidades la justicia entonces que no hubo motosierra hubo tremenda motosierra y después le explico algo cuando la licuadora es permanente también hay motosierra entonces aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI entonces ahora ¿qué hacen? no porque el problema ahora es la calidad del ajuste dale mediocre fracasado vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo en cambio digamos el señor y yo digamos hemos decidido poner lo que había que poner a ver si ustedes se creen que es fácil digamos bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público fíjense que lo único que están haciendo digamos ahora es mandar proyectos al Congreso ¿para qué? para rompernos el equilibrio fiscal yo les aviso por si les interesa que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires se los voy a vetar me importa tres carajos que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de esmerilarnos electoralmente pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo miren como les salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades y después la gente se dio cuenta de como se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma principio de revelación digamos aparte lo estamos exportando ahora el principio de revelación y lo bien que trabaja bueno ahí está había una frase por ahí después vamos a chequearla que no la escuché ahí pero bueno dice que cualquier proyecto que se envíe está hablando de este proyecto que empieza a tratarse para ampliar por ley los fondos de las universidades me imagino también está hablando del proyecto para mejorar la remuneración de los jubilados que presentó hacemos coalición federal que cualquier proyecto para jubilaciones universidades que pase por el congreso lo va a vetar el presidente bueno ese es un derecho que tiene el presidente después la sociedad va a actuar en consecuencia el proyecto que hoy se trataba de universidades no es para ampliar el presupuesto sino para mantener el valor adquisitivo que de hecho es lo que hizo el gobierno con esta resolución con respecto a los gastos de funcionamiento a ver hace poco lo escuchamos al presidente en Estados Unidos diciendo que para atraer capitales uno de los principales atractivos que tenía la Argentina era los recursos humanos formados y las calidades de sus universidades en Latinoamérica me parece que pensar que uno va a resolver el problema de la Argentina sin apostar a la educación pública a la educación de calidad es un error y creo que creo que en un punto el gobierno lo reconoció así que así como uno critica cosas yo eso se lo reconozco ahora hay que ir por lo que falta ¿qué es lo que falta? que no solamente puedan abrir las universidades y mantener abiertas sino que no pierdan los docentes los profesores de calidad que tienen porque el salario cada vez se va devaluando más y más ¿cuál es el canal de negociación que tuvieron con Miley? no a ver la relación fue a través del rector en el caso de la UBA a través del rector y del CIM con los funcionarios del Ministerio de Capital Humano con Sandra Petodelo con Sandra Petodelo con Torrendel y con Alejandro Álvarez ¿Javier Calvo? ¿no pediste que intercediera Santiago Caputo? Alicante nuevos mixes de especias probá el mix italiano y remixá tus comidas estudió en la UBA ¿y tú también? en algún momento participó del Instituto Levinson que es un instituto que tiene el radicalismo nuestro sector dentro del radicalismo tengo una buena relación y a veces hablamos no se transforma en una negociación ¿tuvo una militancia radical? ¿Santiego Caputo? Mínima pero ahí fue donde lo conocí y cuando hablamos Es el hombre de más confianza de Milley ¿no? Algunos dicen el poder detrás del trono digamos ¿no? Sí, a ver me parece que es una de las personas que Milley más escucha y yo hablo y pocas veces pero a veces intercambiamos Whatsapp intercambiamos las miradas ¿no? pero la negociación y los acuerdos se hicieron de manera oficial entre el CIM y el Consejo Interuniversitario Unión Internacional la Universidad de Buenos Aires porque tiene ciertas particularidades que no tienen otras universidades no solamente el tamaño sino toda la parte asistencial que tiene con los hospitales que es algo que hay que tener o atender de manera diferenciada y me parece que lo que hubo fue un avance y hubo tranquilidad en cuanto a que las universidades van a seguir abiertas ahora lo que tenemos que hacer es garantizarle a quienes aportan el conocimiento para enseñar en esas universidades que van a tener un salario acorde al esfuerzo que hacen y acorde a lo que implica su tarea para la sociedad Yacoviti lo que no queda claro más allá del tema universitario que me parece que quedó claro ustedes consideran que ahí hubo un avance una manifestación el gobierno recalculó para llamarlo de alguna manera una negociación se aportaron los fondos ¿el radicalismo está acompañando el gobierno de Javier Milei? No es oposición el radicalismo es oposición oposición no quiere ser obstrucción el radicalismo es un partido que la sociedad votó para que sea oposición y como toda oposición o por lo menos como una oposición sana tiene que plantear sus miradas dejar en claro en las cosas que coinciden y por más que el otro las haga si vos estás de acuerdo apoyarlas así como en algunas cosas poner límite y decir ¿y la ley base si el paquete fiscal el radicalismo bueno todavía se está discutiendo en el Senado ya una ley que se suponía que se iba a aprobar muy rápido ya todos descartan que va a tener que volver a diputados porque se le van a hacer cambios en el rigui en el blanqueo para los hermanos hay muchas cosas y otros que quieren como es el caso de Martín Lutó que lo dijo públicamente quiere agregar cosas a esa ley porque no se imagina una ley base si ajustamos el sueldo de los jubilados una ley base si no ponemos un parámetro claro para actualizar el financiamiento de las universidades es decir esos proyectos que acaba de decir Bilei que va a vetar Emiliano ¿cuál es la postura del radicalismo en esta oposición dialoguista constructiva no obstruccionista respecto a la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema? Mirá no lo sé entiendo que ahora se va a discutir que todavía el proceso no entró al Senado y el bloque del Senado lo discutirá evaluará cuáles fueron las impugnaciones cuáles fueron las adhesiones verá el currículum de cada uno y en base a eso se lo va a resolver Te lo pregunto por el radicalismo porteño tiene una incidencia sobre esta discusión en torno al hijo Sí, pero que yo sepa todavía no hubo todavía esa discusión dentro del partido no se dio Mi ley es muy crítico muy duro con un prócer para el radicalismo como es Raúl Alfonsín Sí y tiene un estilo de confrontación que diríamos es la antítesis de el radicalismo que siempre ha sido un partido más institucional ¿Cómo está evaluando este momento del presidente en la confrontación con el presidente español? Bueno recién creo que ustedes lo decían por ahí a mí me da la impresión de que veo un presidente más trabajando en su figura como líder de un espacio que es correcto pero eso es algo hacia dentro de su partido o hacia dentro del partido que quiere crear a nivel mundial una especie de influencer global Sí y no está mal me da la impresión de que la Argentina tiene otras urgencias tenemos un país que tiene el 60 y pico por ciento de los jóvenes bajo la línea de la pobreza parece que primero tenemos que abocarnos a resolver esos problemas obviamente entiendo lo que piense Alfonsín y obviamente no lo comparto porque mi ley es un presidente muy pero muy violento que está acostumbrado a hacer declaraciones que son sumamente violentas bueno para nosotros o por lo menos yo pertenezco a un espacio político que ve las cosas de otra manera así como las veo de otra manera y soy el primero en decir miren acá el gobierno de mi ley reconoció que se había equivocado cambió fue actualizó los datos de funcionamiento de las universidades me parece que de eso se trata la democracia de dialogar al día siguiente de la mega manifestación que llevó adelante la sociedad el rol de quienes la convocamos por lo menos de nuestra parte fue decir bueno esto amerita sentarse a dialogar usted dice por un lado un acting el presidente al día siguiente tuiteó una foto con lágrimas de zurdos diciendo que eran todos zurdos los que estaban ahí en la marcha llorando pero al mismo tiempo activó los canales de negociación para el problema se resolvió de los gastos de funcionamiento se resolvió queda la otra parte que es muy importante que es el problema salarial y de algunos gastos en particular que tienen que ver con ciencia y técnica y que son esenciales para el funcionamiento pero el problema que ponía la universidad en jaque si iba a funcionar o no se resolvió Jacobite gracias por haber estado esta noche muchísimas gracias a vos y a todo el programa muy amable atención porque está Cristian Balbo en Posadas en Misiones donde sigue el conflicto con policías y también con docentes Cristian que tal como estás que tal Maximiliano se agudiza el conflicto salarial aquí en la provincia de Misiones que involucra a policías a docentes a personal de la salud a judiciales y hasta los guardaparques de esta provincia del litoral estamos en el epicentro que es el comando radioeléctrico donde hay al menos unas dos mil personas entre policías y docentes hoy por la tarde durante diez horas comenzó a las ocho de la mañana en adelante estuvieron los docentes cortando la ruta nacional 12 la que une Posadas con Puerto Iguazú de ambas manos más de cinco kilómetros de filas de vehículos particulares camiones ómnibus y está trabada la negociación a ver cuando hablamos de que un agente de la policía de Misiones cobra en el orden de los 400 mil pesos y que una docente que hoy estuvo cortando una ruta nacional no hubo protocolo antipiquete está en el orden de los 250 mil pesos la situación es preocupante no están conformes con lo que está ofreciendo el gobierno de Hugo Pazalacua el gobernador de la provincia de Misiones y en estos momentos hay una situación muy particular que me parece importante referirla acá hay patrulleros en el comando radioeléctrico son entre 20 y 25 patrulleros aproximadamente que hay en este lugar que están también formando parte de este acampe que ya va por su quinta noche y llegó un oficio judicial que fue enviado por policía científica pidiéndole a los manifestantes que entreguen las unidades que entreguen los móviles para que puedan patrullar bueno se ha generado un conflicto en este sentido porque están convocando a un perito lo cierto es que los móviles todavía no se van a mover hay una guardia mínima en el comando radioeléctrico para poder atender lo que tiene que ver con las urgencias esta guardia está activa no está tomado el comando radioeléctrico pero la mayoría de los efectivos de toda la provincia de los 17 departamentos maximilianos se han concentrado aquí recién llegaron también los docentes con una bandera argentina muy grande no hay bandería política banderas argentinas la familia policial está acá hablamos de abuelos padres e hijos todos que pertenecen a la fuerza policial provincial fíjate que también están comenzando con quebracho hay ollas populares están preparando lo que es la cena así están desde el viernes a las 4 de la madrugada cuando comenzó este conflicto ellos responsabilizan al área provincial esta situación y este conflicto salarial que se agudiza aquí como te decía en la provincia de Misiones bien Cristian impecable toda la cobertura de A24 desde Posadas Misiones algo que es muy delicado lo que está ocurriendo querías decir algo Javier si puede ser una prueba ensayo de lo que pasa con la caída de los fondos que Nación le envía a las provincias no solamente extra coparticipables que está claro que los cortó a la máxima expresión sino también de la caída de los fondos coparticipables porque justamente perdieron por el impuesto a las ganancias perdieron por caída de impuestos nacionales y también caen la recaudación de impuestos provinciales por la caída de la actividad y esto es complicado tan sensible es que hoy el corte de la ruta nacional 12 fue el corte más prolongado en cantidad de tiempo desde que Milay es presidente de la nación y sin embargo no hubo protocolo antipiguetes ni hubo ninguna orden de desalojo por parte de Patricia Bullrich la ministra de seguridad por parte de la gendarmería o alguna fuerza federal marca el nivel de tensión que también hubiese significado si reprimían o desalojaban ¿no? ¿acto de Milay mañana en Luna Park? Sí teníamos poco con el increscendo con España bueno hay una novedad y la contó hoy el vocero presidencial fíjense el show o la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes una donde habrá estará la presentación propiamente dicha del libro donde expondrá en un atril el presidente Milay y lo acompañaremos el diputado José Luis Espert y yo y va a haber otra parte del show donde el presidente Milay va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser él si se quiere él la figura relevante de ese de ese show musical inédito por supuesto hoy la vi ¿en serio? no, no, no lo dijo en serio yo no había visto la conferencia de Adorni no, no, no pobre Adorni yo te digo la verdad lo que tiene que explicar Adorni yo te digo y además con cara de piedra sin que se sin que se le suelte la carcajada acabábamos de ver el conflicto en Misiones hay conflicto va a ser un show completo como una especie de festival personal del presidente porque es el libro más un show de música otro más otro momento ahí teníamos algún momento cuando Milay todavía no se dedicaba a la política cantando como Sandro bueno no se sabe cuál va a ser el género que va a cantar mañana pero va a ser un show es una gran sorpresa y el país está en vilo por eso bueno atención porque hoy estuvo el expresidente Alberto Fernández en tribunales primera vez que pisa Comodoro Pi también cantaba Alberto Fernández como como expresidente exactamente con un perfil bajísimo Alberto Fernández en Comodoro Pi de hecho hasta inclusive la noticia ha tenido poca trascendencia teniendo en cuenta que fue presidente hace cinco meses seis meses nada más es más hoy recordaba en abril del 2016 Cristina Keynes hacía poco tiempo había dejado la presidencia de la nación y fue a los tribunales de Comodoro Pi para hacer indagada la primera indagatoria que tuvo Miami los está esperando qué viajecito ya sacaste a Ciscar para todos ¿no? ya te veo quedándote dormido el sol 3.500 dólares un vueltito te puede pasar mejor viaja más tranquilo con la Ciscar del juez federal Julián Arcolini en la causa de los seguros donde Alberto Fernández está imputado hoy lo que su defensa había presentado semanas atrás en un escrito hoy lo puso en palabras habló de que en su momento tuvo una amistad con Julián Arcolini después que esa amistad debino en una enemistad inclusive Alberto Fernández contó que lo fue a ver por distintas causas que el juez tuvo entre ellas las causas de Cristina y que terminaron a los gritos por las diferencias que Alberto Fernández le planteaba de medidas que había tomado el juez y que el juez por supuesto defendía hechos que Julián Arcolini negó bueno esto lo planteó Alberto Fernández hoy ante Roberto juez de la cámara de la cámara federal de Comodoro Pi que en los próximos días va a tener que resolver si confirma Arcolini en el cargo o como está pidiendo Alberto Fernández como hizo hoy en persona lo aparte y se sortea un nuevo le preocupa a Alberto Fernández que Arcolini está moviendo la causa el juez Arcolini hizo allanamientos el juez Arcolini le dictó la inhibición general de bienes Alberto Alberto Fernández es una causa que está avanzando y que en algún momento va a tener que resolverse si Alberto Fernández queda desvinculado o si se pasa una instancia de citación a indagatoria el jueves hay nuevas audiencias ya sin Alberto Fernández presencialmente en Comodoro Pi sí con las defensas por esta decisión que te contaba que tomó el juez de inhibirle los bienes al expresidente y al resto de los acusados algo que las defensas están pidiendo que se levante bien gracias colega nos estamos retirando se quedan en A24 nos reencontramos mañana 20 horas chau pasen la vida